La mentira de mi ser, querida sea el honor Amigos que eres como la que me da esta en tu favor No tenemos la buena gente que le pasas conmigo No hay nada que no me da esta en tu vida ¡Para la mentira de mi ser, querida sea el honor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!